hola amigos de youtube cómo están espero que estén bien como siempre bueno gracias por tu visita ahora yo les voy a enseñar en este tutorial cómo podemos aumentar el rendimiento de nuestro computador con windows 7 sin programas y que sea y que funciona al 100% sin programas porque así nos evitamos que hay que instalar programas que el serial que el modo de prueba etcétera etcétera aquí lo vamos a aumentar pero sin programas lo primero que vamos a hacer es ordenar nuestros archivos que están en el disco duro para que nuestra memoria ram los pueda buscar de manera más rápida y así poder trabajar más rápido con nuestros archivos a esto se le llama desfragmentar el disco pero al ordenar nuestros archivos no significa de que van a cambiar de carpeta o de posición van a quedar aquí mismo pero adentro del disco duro se van a ordenar de tal forma que la memoria ram pueda abrirlos más rápido encontrarlo más rápido etcétera y así efectuar nuestra nuestra tarea sin problemas bueno lo primero que vamos a hacer es buscar aquí en él aquí en el buscador de programas desfrag desfrag allí desfrag y vamos a encontrar automáticamente algo que dice desfragmentador de disco pinchamos ahí y aquí aparece cosas esto es lo más importante se supone que nosotros tenemos la unidad c en donde la última ejecución se efectuó el 3 de julio del 7 el 7 de julio a las 11 y tanto bueno en total dice que es 0% fragmentado si dice 0% fragmentado no es necesario ejecutar la la tarea de desfragmentarlo pero si a ustedes por ejemplo le aparece 5% o 10% fragmentado ahí ya hay que empezar a ejecutar en la tarea aquí donde dice desfragmentar el disco generalmente se demora de ahí una hora más o menos una hora en promedio en desfragmentarlo en que en desfragmentar el disco en terminar su tarea ustedes pueden cambiar la programación de esta tarea por ejemplo yo lo tengo y tú también quizás por modo predeterminado ejecutar a las 1 de la mañana de cada miércoles ustedes lo pueden cambiar la programación ahí para decidir en qué día es el más apropiado para ustedes que lo haga entonces ustedes están ahí lo ponen ahí des colocarse y va a empezar el proceso obviamente yo lo voy a detener porque tengo que hacer este video tutorial y no lo tengo fragmentado y dejamos eso que trabaje durante una hora va a depender de repente dura toda la noche, 4 horas, va a depender del porcentaje de desfragmentado que esté bueno, lo segundo es la energía, la energía que nosotros le vamos a dar a nuestro equipo para poder efectuar un rendimiento porque mientras más energía utilice nuestro computador mejor será el rendimiento pues para eso nosotros vamos aquí donde escribimos energía y aparece opciones de energía bueno, y aquí está aquí yo lo tengo en equilibrado porque no trabajo mucho pero si ustedes son de esos que piensan que su computadora anda muy lento ya que tiene bajos requisitos etcétera ustedes le pueden poner aquí en alto rendimiento dice que mejora el rendimiento pero puede utilizar más energía ustedes lo dejan ahí no hay nada que poner a aplicar ni aceptar lo dejan ahí y ponen a cerrar entonces se supone que el computador va a utilizar más energía para así aumentar el rendimiento ok ahora también como tercero y que este es el que más funciona es bajarle la apariencia gráfica a nuestro equipo porque nosotros sabemos de que esto por ejemplo estas cosas que aparecen así con efectos visuales que está medio transparente, que está bonito, que utiliza colores, que aparece en esa foto ahí etcétera, que muestra más detalles, que mi mouse tiene la sombra etcétera etcétera todo esto ocupa memoria en la... ocupa memoria virtual entonces lo que nosotros vamos a hacer es quitar estas lindas cosas para así aumentar el rendimiento de nuestro computador entonces lo que nosotros vamos a hacer es escribir aquí nuevamente y escribimos apariencia apariencia y justo arriba aparece ajustar la apariencia y el rendimiento de windows pinchamos ahí y nos va a aparecer esto automáticamente en lo cual dice dejar que windows elija la configuración más adecuada para el equipo bueno esta es la configuración más adecuada también está la opción obtener la mejor apariencia que esto es más recomendado para computadores que tienen una tarjeta gráfica o que tienen un buen rendimiento y aquí está la opción que dice ajustar para obtener el mejor rendimiento en la cual nosotros le vamos a dar aplicar se apagó la pantalla un poquito y aparece un mensaje que dice espere y listo se transformó obviamente por desgracia vamos a notar que está un poco más feo está más feo si ustedes desean volver a la versión anterior pueden hacerlo anteriormente también pueden volver también si a ustedes no les gusta pueden hacer lo mismo si a ustedes no les gusta esto ustedes pueden volver aquí y listo también ustedes pueden sacar la pantalla de fondo también dicen que consume memoria virtual también se dice que se consume mucha memoria virtual con la imagen de fondo esta que tengo ustedes pueden dejarlo sin fondo pero no a muchos les gusta así que yo voy a dejar este en todo caso y listo bueno el cuarto es el cuarto punto que nosotros vamos a también tomar en cuenta es aumentar la velocidad de arranque de nuestro computador ¿como? reduciendo las tareas que se inician con windows ¿como lo hacemos? nosotros vamos aquí y vamos a msconfig escribimos msconfig y nosotros vamos a encontrar esto en la cual nosotros pinchamos y hay una parte donde dice inicio de windows aquí y aquí están todos los programas que inician con windows al mismo tiempo o sea que que cuando tu prendes aprietas el botón de encender el computador empiezan a correr estos programas pero ojo no vayan a desactivar todos hay algunos que son muy importantes por ejemplo vamos a ver unos archivos por ejemplo esto como saber si son importantes por el fabricante el fabricante aquí desconocido puede que no sea importante pero no lo voy a desactivar porque no sé lo que es lo más importante es saber lo que es entonces por ejemplo este que es un driver este que es un driver dice connection high definition audio filter esto es driver eso quiere decir que es de audio que para que suene mi para tener el sonido por ejemplo este del de mi del driver de mi laptop laptop esto también es driver importante de intel el controlador para que funcione el sistema es muy importante también el comando donde se encuentra el archivo también eso es importante por ejemplo este y carena plus este es un programa que me permite conectar y jugar online pues el fabricante yo conozco este programa y yo sé que no lo voy a utilizar entonces le pongo ahí desactivar también este yo no quiero tener un actualizador de este programa tampoco yo lo quiero actualizar manualmente un programa para grabar mis gameplays skype también por ejemplo ustedes ven de que skype lo tengo cerrado porque lo cerro manualmente ahora como saber si si corres riesgos en desactivar el programa pues es fácil si es un controlador de vídeo o de audio no lo desactives nunca ustedes luego le ponen a aplicar y aceptar y obviamente va a esperar que se reinicie pero yo voy a salir voy a salir sin reiniciar ok para aplicar los cambios ok eso es más que nada y la sexta osea la la quinta que sería eliminar las barras las barras bueno esto es un punto entre comillas porque por ejemplo yo tengo podemos nosotros ir al panel de control panel de control al tab programas ok eliminar ciertos programas de windows que nos son interesantes y entre esos programas tenemos nosotros las barras las barras que tenemos en los arriba de los navegadores como por ahí a ver les voy a mostrar el internet internet explorer 64 aquí por ejemplo estas barras que a veces se instalan aquí con un buscador aquí a veces eso no es útil y consumen memoria en el computador lo que ustedes también pueden hacer es desinstalar obviamente porque yo nunca utilizo esta barra así es que listo ustedes lo pueden desinstalar ok bueno bueno esto lo voy a desinstalar después obviamente porque después lo voy a desinstalar bueno eso es todo ustedes ven los programas que ustedes tienen que ustedes piensan que son necesarios los innecesarios etcétera bueno gracias por ver este video espero que estés bien espero que te haya servido este tutorial y que te suscribas nada más y bueno y dale like si te gustó cuídate hasta la próxima chao